¿Han visto ese tipo de videos de gatos contra obstáculos? Pues los Divertikats y yo quisimos hacer algo parecido. Así que nos pasamos meses guardando tubos de cartón. Sí, así es. Y finalmente, después de la cuarentenación, llenamos esta caja de YouTubitos. ¿Youtubitos? ¿No sabía que los llamabas así? Sí, porque son tubos pequeños y son para YouTube. Ah, sí. Eso tiene sentido, Rayito. Yo no pienso participar. Pero, pandita, ni siquiera sabes de qué se trata este challenge. Bueno, en fin, no importa. Vamos, de todas maneras, a intentarlo. Así que al fin metí la caja de los tubos. Y se me ocurrió ver qué reacción tenían mis gatos al ver todos los tubos reunidos. ¡Ay, qué miedo! Me dan los yotubitos. Yo también, ellos. Bueno, no se ven tan terroríficos. Quizá hasta sean divertidos. Por ahora me mantendré lejos. Después se me ocurrió que podríamos contarlos y así saber cuántos, cuántos tubos tenemos en la caja. Vamos a contarlos. ¿De acuerdo, Chocolatita? Sí, hagamos la challenge. Se dice challenge. Creí que estos tubos eran divertidos. Pero no. Solo se quedan ahí quietos. No se mueven. Pero, ¿saben algo? No huelen tan mal como imaginé al principio. Chocolatita, ¿qué haces con mis yotubitos? Son míos. Cada vez que Adri o alguien salía de baño, yo inspeccionaba para ver si ya se había vaciado cada tubito y lo traía a la caja. Pero, ¿qué dices, rayito? Tú no puedes hacer eso. No tienes pulgares como los humanos. Eso no importa. Yo los mordía y los transportaba a la caja. Eso hace que los yotubitos sean míos. De mi propiedad propia mía. Está bien, tú ganas. Los yotubitos son tuyos. No los pienso tocar. Realizando la olfateación, me doy cuenta que antes de que esta caja tuviera los yotubitos, transportó multitud de cosas raras. Hasta me enteré que estuvo en una veterinaria. Uy, con miedito. Mmm, qué suerte tengo. Este es mi día de suerte. He encontrado un buen escondite. Cuidado, pandita. Te vas a meter en problemas con rayito. No veo por qué. Porque son mis yotubitos. Pero no quiero los tubos, rayito. Solo me interesa la cajita. Mmm, quizá Adri me pueda hacer una casita más adelante. Como que ya se está tardando, ¿no creen? Así que como no pude contarlos por qué estos chicos siempre andan armando escaramuzas, me di a la tarea de acomodarlos. Intenté hacer hileras, pero la verdad al principio ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Mmm. Chocolatita, ¿no se te hace esto algo absurdo? Sí, un poco. ¿Por qué habríamos de hacer un challenge como los otros canales que hacen challenge? Este no es un canal de retos. Quizá Adri lo haga por vistas. Bueno, todos los que estamos en YouTube queremos vistas. ¿Quién no quiere vistas? Y divertilikes. Muy bien, chicas, que estén acomodando los youtubitos. Oigan, ¿pero no se han dado cuenta que están quedando muy chuecos? Ese es el error de Adri. Ella los está acomodando. Yo me deslindo de todo esto. Ah, pandita guafiestas. No quiere divertirse con los youtubitos. Mmm, rayito, ¿le dices tú o le digo yo? ¿Qué cosa, Chocolatita? Que las hileras de tubos están quedando súper, 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 súper chuecas. No, ni tú ni yo. Mejor no hay que decirle nada porque podríamos herir los sentimientos. Ah, creo que está haciendo su mejor esfuerzo. Además, si le decimos, nos va a poner a hacerlo a nosotros. Ay, yo tengo flojera. Así es, divertifans. Lo confieso, las hileras de tubos estaban quedando horribles e indecentemente chuecas. Pero los chicos callaron y solo observaban hasta que llegó pandita. Claro está. ¿Qué chueco está quedando todo esto? Pero yo la ignoré y estuve muy concentrada acomodando mis tubitos. Mmm, ¿y qué de divertido tiene esto? Mmm, es un challenge muy aburrido. Mmm, quizás si me imagino que yo soy la reina y todos ellos son mis súbditos. Ah, así sí tiene chiste. Mmm, yo estoy fuera. Ay, yo creo que termine para hacer la challenge. Se dice challenge. Unas buenas clases de inglés no te caerían nada mal, rayito. Bueno, ¿y qué sigue? Sigue la supervisación. A ver, mmm, están muy mal colocados porque ya se cayeron. Y bueno, no es secreto que están muy mal alineados. Mira, hasta con la cola los tiro. Probando tubitos, probando. Ay, pues vamos a comenzar. Y sí, antes de eso, pues ya, ya lo sé, que están muy mal alineados. Y además la iluminación no es la mejor. Pero pues bueno, no esperábamos más de un reto casero de tres gatitos. Así que les pido una disculpa por no poder ofrecerles algo mejor. Y quizás esto sea un fail, pero vamos a intentarlo de todas maneras. Y ya que comience, ahí voy. No tiraré ni un solo tubo. Yo te gano, pandita. Trampa. Chocolatita hizo trampa. Muy bien, intentémoslo de nuevo. Chocolatita, no hagas trampa. Yo primero. Así no, rayito. Esto debe de hacerse muy concienzudamente. Con mucho cuidado para no tirar los tubos. Pero gana el primero en cruzar. O sea, yo... Qué mal. Tercer lugar. Por eso desde un principio me negaba a jugar este challenge. Yo gané de nuevo. Y ahora yo soy segundo lugar. Yo siempre soy el primero. Último huevo podrido. Estaba distraída. No se vale. Yo no quiero ser el huevo podrido. Yo menos. No, ¿cómo le haces? Ya no juego. Huevo podrido, pandita. Pandita, huevo podrido. Por el lado que lo veamos, aquí hay puras trampas. Vamos, chicos. Demuestren que ustedes no hacen trampas. Nacho, cuida tramposa. Claro que no. Tú eres el trampocín. Obvio que no. Yo solo quiero premios. Y la única manera es ganarlos. Pero tú no estás lista para esta conversación. Ay, rayito. Tu meme ya pasó de moda. ¿De cuál meme estás hablando? Yo solo digo lo que pienso. Entonces, ¿quién ganó? Qué adri decida. Yo, marito. Tan cierto como que este youtubito se cae. Así de cierto que yo gané. Y es irrefutable. Yo estoy fuera. Entrale, rayito. Te voy a demostrar quién ganó el reto. Estoy ya muy enojada. Pues entrale tú, que ni miedo te tengo. Te voy a dar una buena lección. Ay, Socorretito. Eso no te va bromeando. Es una bromeación. Ahora sí. Dime, ¿quién ganó el reto? Pues yo, marito. No has aprendido nada. Toma. Me haces cosquillas. No, para la cosquillación. Ay, estos chicos sembraron el caos. Miren cómo quedó esto. Ahora voy a tener que volver a Chueco a acomodarlos. De esta manera muy fail, pues intentamos hacer el reto de los obstáculos. Pero, por supuesto, siempre con deliciosos estímulos en cada partida. Rayito, de nuevo a hacer trampas. Estás acabando con los estímulos. Necesitas otra lección de chocolatita. Está muy bueno los estímulos. Sí, están muy buenos. Así que, Divertifans, esta es la manera tras bambalinas de lo que realmente cuesta hacer un video de este tipo. La verdad es que no es nada fácil. Chocolatita. 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 Mi chocolatita. Mira, chocolatita. Chocolatita. Come, come, come. Sí, somos un fiasco. Pero, oigan, no faltaron las risas. Y los estímulos. Yo le llamaría sobornos. Lo que sea, pero es sabrosa la estimulación y la sobornación. ¿Ya no hay más? Por eso no nos esmeramos haciendo la challenge. Porque nos das muy poco. Se dice challenge. Pues será el sereno. Yo quiero más estimulaciones. Ok, intentemos solo una vez más y veamos si eres digno de otro estímulo delicioso. Clarinetes, que sí. Ahí voy. Esto es fantasía. ¿Y quién ganó? Se preguntarán. Pues todos. Porque todos nos divertimos. Si quieren que hagamos manual y cap con estos rollos de papel, déjenlo en los comentarios. Adiós. Gracias por ver el video. Y divertifans, si este video les pareció divertido, pues dejen su divertilike. Yo soy Adri y nos vemos pronto en otro video más de Adri y sus diverticats. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!